¿Cómo instalar un horno de microondas? Método 1. Usa un horno de microondas adecuado. Un horno de microondas con recirculación o con ventilación delantera puede instalarse bajo un mostrador sin ninguna complicación. Otros tipos de hornos de microondas pueden requerir una instalación de ventilación más avanzada. Antes de empezar la instalación ten en cuenta los requerimientos del modelo de tu horno. Otros tipos de microondas pueden ser más adecuados para instalarse sobre la estufa. Requerir una campana extractora o incluso necesitar un nuevo sistema completo de ventilación. Ubica los travesaños en la pared. Sigue estos métodos sencillos para encontrar y marcar estos soportes verticales para pared. Tu microondas debe estar sujeto. Por lo menos. A uno de ellos. Utiliza un detector de vigas electrónico o magnético para encontrar clavos. Si acaso tienes uno. También puedes golpear la pared con un martillo suavemente. Cuando escuches un tonk sólido en lugar de un sonido hueco. Probablemente encontraste el travesaño. Si no estás seguro de encontrar un travesaño. Perfora un agujero de práctica y busca objetos sólidos en tu pared usando un alambre doblado o un gancho para ropa. Una vez que hayas encontrado el centro de un travesaño. Sus vecinos más cercanos normalmente se ubican entre 40 y 60 centímetros. 16 y 24 pulgadas. A los lados. Para explorar el holostravesaño. S. Y definir su anchura usa un clavo pequeño. Una vez que has encontrado los travesaños. Dibuja una línea vertical a través del centro. Coloca la placa de montaje. Esta placa metálica plana debe de estar nivelada y las pestañas superiores no deben de lindar ni con la base ni con el marco del gabinete. Si tu horno de microondas venía con una plantilla para el montaje en la pared. Antes de fijar la placa. Pégala como una guía de perforación. Para garantizar que tu horno de microondas no quede inclinado usa un nivel. Quítale al gabinete cualquier bode decorativo que te impida colocar la placa de montaje. Correctamente. Si el frente del gabinete sobresale. Coloca la placa de montaje bajo la parte trasera del gabinete de forma equivalente. De otra manera. La saliente bloqueará el acceso al horno de microondas. Si el microondas requiere accesorios para la base del gabinete. Es posible que necesites cortar la saliente con una sierra. Ubica y perfora los agujeros de fijación correctos. Para definir el tamaño de los agujeros a perforar y el lugar donde irán sigue estos pasos. El borde inferior de la placa debe de tener un área cubierta en agujeros. Usa un marcador para dibujar círculos en. Por lo menos. Dos agujeros. Para soportar el peso del horno de microondas. Por lo menos uno de ellos debe quedar completamente sobre un travesaño. Ubica los dos o más agujeros a lo largo del borde superior del horno de microondas. También rellénalos con el marcador. Quita la placa de montaje. Usa los círculos que dibujaste como guía. No la placa de montaje. Perfora un agujero de 5 milímetros. 3 sobre 16 de pulgada. A través de cualquier círculo ubicado sobre el travesaño. Perfora un agujero de 10 milímetros. 3 octavos de pulgada. A través de cualquier otro círculo. Para sujetar el horno de microondas a la base del gabinete. Si el horno ya venía con una platilla superior. Pégala a la base del gabinete superior y perfora agujeros de 10 milímetros. 3 octavos de pulgada. A través de los puntos de fijación donde se indican. Para el cable de alimentación perfora un agujero de 4,5 centímetros. De 1,5 a 2 pulgadas. Si tu horno de microondas venía con una plantilla para la base del gabinete. Pégala donde va a estar ubicada la parte superior del microondas y haz la perforación para el cable. De alimentación donde se indique. Si no, selecciona un lugar accesible fácilmente para el cable de alimentación pero que no interfiera con funcionamiento normal del gabinete. Necesitarás instalar un nuevo enchufe eléctrico. Si no hay uno al alcance del cable. No uses un cable de extensión. Asegura la placa de montaje. Mientras sujetas la placa de montaje a la pared. Haz que un asistente la sostenga firmemente. Usa tornillos de cabeza cuadrada. Pernos de fijación. En los agujeros de 5 milímetros. 3 sobre 16 de pulgada. Estos sostendrán la mayoría del peso del horno de microondas. Por eso se usan sobre los travesaños. Usa tornillos de fiador. De anclaje. En los agujeros de 10 milímetros. 3 octavos de pulgada. Las alas del tornillo de fiador pasan a través del agujero y tiran hacia la pared mientras se aprieta el tornillo. Jala la placa de montaje hacia ti mientras aprietas los tornillos de fiador. Monta el horno de microondas. Coloca el microondas sobre las pestañas de la base de la placa de montaje. Con la ayuda de un asistente. Antes de sujetar el horno de microondas. Serpentea el cable de alimentación a través del agujero hecho para este propósito. Usando tornillos donde se indique en la plantilla superior. Sujeta el horno de microondas a la base del gabinete que está encima. Apriétalos hasta que la parte superior del microondas y la base del gabinete estén alineadas. Método 2. Revisa los respiraderos en todas las superficies de tu horno de microondas. Para instalar el horno de microondas sobre una repisa no necesitas un modelo especial de microondas. Pero para instalarlo adecuadamente necesitas saber dónde están los respiraderos. Los modelos que se ponen sobre el mostrador normalmente tienen respiraderos en los lados y sobre el horno de microondas. Pero los paneles traseros de ventilación también son comunes. Si tienes problemas para encontrar los respiraderos. Coloca el horno de microondas sobre la mesa. Enchúfalo y calienta comida o algún líquido en él. Pon tu mano cerca de cada lado del microondas para sentir el aire soplando. Quítale el plato giratorio y cualquier otro objeto suelto que haya en el interior del horno de microondas. Esto es especialmente prudente si tu gabinete está alto porque el plato giratorio puede caerse fácilmente mientras lo levantas. Coloca el horno de microondas en un gabinete hueco o sobre una repisa. Asegúrate de que los respiraderos no estén alineados con ninguna superficie ni objetos. Junto a cada respiradero debe de haber. Por lo menos. Unos 2,5 centímetros. Una pulgada. Despacio. Vuelve a poner el plato giratorio en su lugar y enchufa el horno de microondas. Quita el microondas temporalmente y perfora un agujero pequeño en el gabinete o en la repisa para serpentear el cable de alimentación a través de él. Si éste no alcanza el enchufe o si es una ubicación inconveniente. Aproximadamente cada mes limpia los respiraderos del horno de microondas. Como el gabinete no permite mucho movimiento de aire alrededor de los respiraderos. El polvo se acumulará gradualmente e incrementará el riesgo de un incendio. Limpia los respiraderos con un trapo húmedo mientras el horno de microondas esté apagado.